¿Qué onda manda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video Hoy tenemos otro video de Car Mechanic Simulator 2015 ¿Por qué nunca sacaron en 2016? Bueno, quién sabe, pero bueno Vamos a checar este carrito que nos acaba de llegar al taller Que tenemos un problema Hace mucho río al acelerar, es lo que dice Y encuentra y repara todos los problemas de la caja de cambios Entonces, pues eso tenemos que llevar nuevamente al super elevador Espérame, déjame atender el teléfono Creo que llegó ahorita una llamadita Bueno Ok Está loca la gente No les hagan caso, carnales Vamos a checar a ver cuál es el problema aquí La caja de cambios Madre, se me olvidaba Vamos abajo otra vez Perdón, es que me gusta jugar con el elevador Yo de culpa tengo Oh La caja de cambios está de este lado Accesible desde el compartimento Del motor O sea Estoy en el compartimento del motor ¿Ya vieron? Eso es un bug Yo tenía razón en mi gameplay anterior Vayan a ver el gameplay anterior Para que vean que no estoy loco Es un bug del maldito juego Yo sentía que yo estaba loco Yo sentía que yo estaba loco Pero no estoy loco Oh miren, aquí ya tenemos el problema que hace mucho ruido ¿Ya vieron? Todo esto, carnal Todo esto se va Vamos a ponerte una tubería bien chingona Tres pulgadas, carnal No, ahorita vas a ver Checa back bien ching No, 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 hijo Ahorita vas a ver cómo va a quedar esto bien bonito Oh, hay que quitar el turbo ¿Por qué no puedo sacar la caja? Oh Oh, miren nada más Ah, te mamaste Ok, bueno Pues chamba, chamba No hay que quitar las llantas Tenemos que venir para acá Tenemos que quitar esta partecita de aquí Chamba, chamba, banda Entonces hay que hacerla Y vámonos para el otro lado De acá No puedo tener música mecánica acá Y vamos a Ok, tenemos que quitar esta parte de acá también Y con esto creo que ya liberamos La caja de velocidades Que al parecer vamos a cambiar la banda Le va a salir un poco caro a mi compadre Uh, no, carnal Esto te va a salir muy caro Lo siento mucho Pero va a salir muy caro esto Pero aquí estoy yo muy feliz para cobrarte No te preocupes Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Todo lo demás está bien Y esto, ¿por qué no lo puedo quitar? Ah, porque va al Va al turbito Vamos a bajar esto Y Me voy a quitar el turbo Ojalá que no me vaya a quitar el múltiple No, no me va a hacer quitarlo Gracias Ok, ahora sí Tengo que volver a levantarlo Cosa tan bonita este juego Puro subir y bajar carros Y ahora sí tengo que quitar esta parte Que hay que cambiarla Entonces, bueno Tenemos el inventario de cambiar Caja de marchas R4 Cojinete de desembrague Un volante Tubo de escape frontal Turbo Y los demás del escape Nomás era este Acá está Bueno, a ver Caja de marcha R4 Vamos a sacar la tablet No, acá es un Caja De marchas R4 Cojinete De desembrague También era el volante También era el escape Frontal Turbo Eh... Tubo de escape Supongo que también es este, ¿no? Ojalá que no le haya regado Eh... Tubo de escape Ahí está Silenciador medio Y... A ver Medio Ahí está Y... Ok Vamos a poner entonces What? No, no Es esto Ahí está El turbito lo tenemos que poner acá Vamos a armar el turbillo de una vez Para poder terminar la cuestión del escape Ok Ahí está Vamos a armar ¿Qué pedo? Ok, ya Ja, ja Me preocupa que esta tubería está así suelta O sea, esto es... ¿Qué pedo? Y la propiedad aquí toda expuesta y todo Hombre, chavos Se pasan Se pasan de veras, eh Bueno, vamos a poner ahora Los tubos de escape De una vez Que es este Y es Y es Y este pinche juego Ok Ya está Mándame enojando Manda, eh Qué bueno que Que se dejó al final ¿Qué pedo? ¿Por qué me mandas hasta acá atrás? No, hombre Ok, ahora sí vamos a seguir armando nuestra transmisión Poner todo nuevecito Acá que se vea chido Que le pude haber puesto unas piezas por ahí que tengo mis dosadillas Que yo te voy a ver si las puedo reparar La caja de marchas Nuevecita Para que te la acabes otra vez Mira nada más Qué hermoso está esto Y Ahora vamos a poner todo este cabaret Y Es de este lado Sus respectivas llantitas Que se ven muy jodidas, eh Déjame decirte que Una limpiada eso Por eso no me gusta el cromo Ahí Vamos a ponerle otra llantita ¿Y qué más falta? Según yo Nada más falta lo del arranque, ¿no? Según yo, pero Ahorita vamos a ver si es cierto Miren, ese se ve muy jodido ¿Se dan cuenta? Déjame lo quito rápido En el múltiple se ve muy jodido Creo que también había que cambiarlo Ah, ¿neta? ¿Otra vez tengo que quitar el turbo? Ah, pero no quieres quitar el múltiple hace rato Ya ves, el huevón trabaja doble Como decía mi abuelo El huevón trabaja doble Si lo había hecho ya hace rato Me había tenido que volver a quitar el turbo Entonces vamos a A ver, ¿qué es este? Es el tubo múltiple escape R4 turbo Ok Tuvo Múltiple escape R4 turbo Ahí está Vamos a ponérselo una vez Ahí está Todo nuevecito sistema de escape Ahí está También, miren No, no, hombre, banda Está chulo esto No, se ven que me vamos a meter El turbo Me preocupa ¿Qué onda con el turbo? Que está tan expuesto Según yo Terminamos Pero vamos a ver si es cierto Ok Listo, banda Otro trabajito más Que sacamos del taller Súper, súper chido Y bueno, banda Pues aquí dejamos este video Ojalá que les haya gustado Esos resultados son muy parecidos A los míos Cuídense mucho Gracias por todo Gracias por todos sus likes Soy Alfalta90 Y nos vemos en un próximo video Bye